¡A esa chica que es secreto! Dueña de tu vida entera y a la que has dado entendido que es una aventurera, sé valiente y cuéntate que tú intentas mi aventura con un amor que aún te dura, sé valiente y cuéntate a esa chica que se cree nuestra historia maltratada y a la que has dado entendido que ya yo estoy olvidada. Sé valiente y cuéntate que estás teniendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale, cuéntale. ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó el mundo a ser? ¿Cuál es mi cría verdadera que volverás a tener? ¿Cuál es mi cría verdadera que volverás a tener? ¿Cuál es mi cría verdadera que volverás a tener? Todo lo que tú le has dicho y a la que has dado entendido que yo solo fui un capricho, sé valiente y cuéntale. Que cuando dices en cuenta que cuando dices en cuenta que estás teniendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale. Cuéntale a esa chica que se cree tu sonrisa de un revuelo y a la que has dado entendido que tu casa es un herrero, sé valiente y cuéntale. Cuéntale a esa chica que cuando dices en cuenta que cuando dices en cuenta que estás teniendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale. Cuéntale a esa chica que te enseñó el mundo a ser. Cuál es mi cría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera. Cuéntale a esa chica que cuando dices en cuenta que a tu vida entera y a la que has dado entendido que es una aventurera, sé valiente y cuéntale. Que tú intentas mi aventura Con un amor que aún te dura Sé valiente y cuéntale A esa chica que se cree Nuestra historia más contada Y a la que has dado entender Que ya yo estoy olvidada Sé que yo se lo fui un capricho Sé valiente y cuéntale Que cuando dices nada Estás pensando en mi amor Sé valiente y cuéntale A esa chica que se cree Tu sonrisa de un revuelo Y a la que has dado entender Que tu casa es un herrero Sé valiente y cuéntale Que cuando vuelves ¡Vamos! A esa chica que se cree Todo lo que tú le has dicho Y a la que has dado A esa chica que es secreta Saliente y cuéntale Que estás teniendo a su lado Un amor desordenado Saliente y cuéntale Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera Que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera Que volverás a tener Solo el día que yo quiera